Y ya están jugando por Tays Sports con la producción internacional de torneos y competencias. Tengo una fe hoy. A ver. Mirá que traje varios cartuchos de repuesto. Porque últimamente están muy pedigüeños vos y el comentarista. Hoy no menos de cuatro. ¿Cómo estás? Lo seguís al comentarista. Se equivocó. Ahí está. Me gusta. Continúa sin embargo. Es muy habilidoso. El habitual recorrido con mucha tranquilidad, con mucha pausa. Manejando los tiempos. Tendrá que buscar a alguien para descargar. Qué bien le sacó la pelota. Muy bien. 15 minutos del primer tiempo. Chilet presó barba al chef. La mejor presó barba creada por Chilet. El centro que va a venir. Qué bien que le ganó. No le dieron el paso para pegarle. Volver a empezar se llama esto. Se quiere ir por afuera. Veremos si lo deja. A ver esta. Marca diferencia con su velocidad y con su juego. No le dieron el paso para atacar. Ya quedó harto. Nada. No pasó nada. Nada de nada. Demuestra sus problemas para atacar. Lucha y gana. Muy bien ahora. Este me gusta. Qué pelota que puso. Cortando el circuito. Tiene opciones. Tendrá que elegir. Estabilitado y me gusta. ¡El golazo! ¡Gol! ¡Qué lindo gol! ¡Rictus! Por suerte el cartucho sirvió. Porque estaba aquí. ¿Qué le dije en eso? ¿Viste que lo estaba acariciando? Gracias, doctorcito. Gracias. ¿Qué viste le tocó? Le hizo el buco. Colantó la cabeza para pispiar. Para ver a quién se le da. Hay que saber defender. Se lo hace bien por ahora. Señoras y señores. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Junto Alejandro Fario. Vamos a ir a una pausa. Estaremos... Va a arrancar el segundo tiempo. La pantalla de Tess Sport. Comenta el señor Alejandro Fabri. Y relata el señor Walter Nelson. No hay modificaciones, variantes. Tiene opciones. Tendrá que elegir. Se demoró mucho. Tiene tiempo para pensar y ejecutar. Es lateral. Hasta ahí llegó. En casi 15 minutos. Se van a cumplir. Se va a acomodar para meter en centro. Tendrá que buscar a alguien para descargar. Está habilitado y me gusta. Le pegó al arco. Le das esto. Mira, esto. Esto nada más. Y le pega. Y le pega. Bueno, si no entró esta, viejo. ¿Cuál? Si no entró esta. Qué bien le sacó la pelota. Muy bien. Ya levantó la cabeza. Ya empezó. Me gusta el partido. Es entretenido. Tiene dinámica. Me gusta el partido. Es entretenido. Tiene dinámica. Estos dos tranquilamente le ando el club. Raspa que te raspa, ¿no? Tendrá que buscar a alguien para descargar. Para hacer el saque del costado. La revolea, la revienta. Le queda poco tiempo para arribar al empate. Esta es buena. Me gusta. Intentará meterla en el área. ¿Qué tiró, por favor? Qué sé yo. Un ladrillo. Lo único que sé es que el comentarista se está sacando. No, pero regalás posibilidades, así. De los intentos individuales que tuvo el partido, este fue el mejor. Pide la pelota Valdazzi. De buen arbitraje, señoras y señores. Pide la pelota Valdazzi.